Y se puede hablar a Andresito como persona, como hombre, como luchador, pero también como hombre de ideas. Andresito era un concepto, además de un guerrero. Eleó en Santana, en Cerro Corá, en Candelaria, San José, Apóstoles, Azara. Este era su feudo, acá mandaba Andresito, él y sus ideas. Había una cosa especial en las ideas federales de Artigas y de Andresito, que había que hacer lo que decía la gente. Era muy simple, hacer lo que decía el pueblo llano, reivindicando el concepto de lo popular, de la justicia social. Hace dos siglos, un adelantado merece toda la honra, todo el homenaje, como persona, como hombre valiente, como corajudo. Pero además, como un hombre que interpretaba lo que la gente decía, pensaba, la tía. Y ese mismo Andresito, tan bravío, que durmó durante cinco años nuestra patria chica. Que nos enseñó que hay que hacer lo que la gente dice que hay que hacer. Que hay que estar cerca, sufriendo juntos lo que la gente está sufriendo. Hace visible a nuestros paisanos. Y esa es la gran jugada de Artigas. Poner de gobernador a un nativo, a un originario, a un guaraní. Fue el único, y escuchen bien, el único gobernador de la historia argentina que ha sido de los pueblos originarios. Andrés Guaycuradí Artigas, ese es nuestro brazón, el es nuestro norte.